Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar, recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón y si ya están suscritos, chequen de nuevo por si las moscas, comenten, siempre les contesto, compartan, en fin. Hoy estamos con la revisión del tercer episodio de la tercera temporada de La Más Draga, La Más Fichera. Sin más, entonces vamos con la intro y recibamos con un fuerte aplauso desde casa a mi hermana del alma, Genesis Foss. ¡Comenzamos! Gracias hermana, ¿cómo estás? Bienvenido una semana más. Ya estamos aquí, esta es la tercera. ¿Cómo estás? ¡Qué belleza! ¡Ay hermana, muchas gracias! ¡Qué guapa! Gracias, guapa tú. Todo el mundo, me da risa en los comentarios, todo el mundo se preguntaba si hoy traías a las lolas. Pero bueno, al público hay que darle variedad. Igual hoy te ves exclusita, te ves espectacular, vendiéndome la mafichera, hermana. Hermana, yo intenté adaptarme al tema y dije, ¿qué es lo que tengo que te pueda parecer? Porque no vengo tan fichera, me hubiera gustado poder tener un atuendo de ese tipo, pero bueno, dije, creo que alcanzo a hechizar y fragmentarme con uno de mis más recites moditos, hermana, y dije, en perla, claro que sí. Como debe de ser. Bueno, entonces vamos a comenzar con Winter, que fue la primera en pisar el stage. ¿Qué tú crees de ella? Así es, hermana, fue Winter, y desde que salió, yo la vi y me recordó aquellas películas, hermana. Sí me daba, sí me teletransportó y dije, sí recuerdo, y sí me dio a esa señora como una y demás de señora. Me gustó bastante, creo que sus lolas eran enormes. Eran muy enormes, me gustó bastante. La estola, una faceta diferente, pero en general, me gustó. Me la vendió. Sí, a mí, vuelvo a ver problemas con la silueta. Había algo que yo la veía como que un poquito cuadrada. Y por la cámara, cuando uno usa los implantes de silicona, a veces la cámara puede ser bien cabrona y coger cosas que uno no quiere que se vean. Y se dan un poquitico por aquí, que por allá, como que anotar, como que, ay, mira, la tetita es plástica. O sea, lo sabemos, pero al menos que se nos haga pasar por ilusos, que se nos venda la fantasía, ¿no? Pero sí, en general, por lo menos estuvo limpia y el detalle se veía muy bien. Me gustó de que se salió un poco de su zona para el maquillaje y el cabello espectacular. Pero en general, creo de que ella sí estuvo muy bien y la verdad que me gustó. Pero bueno, sigo viendo el tema de la silueta. Oh, my God. Pero bueno, en fin. Sí, hermana. De hecho, ¿sabes qué, hermana? Creo que de aquí para adelante, o sea, en toda esta evaluación, en esta pequeña retroalimentación que tú y yo hacemos, creo que el común denominador es el nude y luna. Y sabemos que en este género es muy complicado. Para que todos los espectadores sepan que entre más desnuda es más complicado. Y tenemos un reto prácticamente de desnudez. Así mismo. Y en cuanto a la próxima que salió, tuvimos entonces a Regina. ¿Qué te pareció? El cabello me gustó. Ella me... Es como que no me transportó a la época de verdad fuerte de las ficheras, pero sí a la época en la que ya las ficheras, o al menos estaba haciendo mucho cine de ficheras. De hecho, si tú buscas muchos póster de películas, o sea, era como que este pelo chentero de la típica película mexicana que salían aquellas mujeres bellas, impecables, y el pelo de ellas me transportó a esa época. Muy bonita. Versatilidad en el maquillaje. Lo que me chocó es el vestuario. Lo vi como una lencería. Yo no recuerdo, porque vamos a estar claros. La fichera no era ni siquiera... Las ropas que utilizaban no eran ni siquiera como que muy de escenario. Era algo atractivo para el ambiente del local, pero que nunca por ejemplo llegara a opacar digamos que a la vd o al artista que se subía escena porque en la escena estaba la vd pero la fichera estaba en las mesas con los clientes o nunca es que andaba tampoco muy despampanante yo no he visto una foto de fichera por ejemplo reales que quede en ningún archivo donde ellas se vean usando estas grandes cosas obviamente estamos en un concurso drag hay que dar la ilusión pero por ejemplo winter a mí me la vendió más que regina sabes lo que te digo estaba bella pero era una lencería y creo que ellas no se la marquita la perdió un poco que tú piensas yo estoy de acuerdo contigo creo que el cabello fue fenomenal me gustó mucho el maquillaje limpio una vez más creo que la silueta viene siendo la mejor de la noche esa cadera divina cintura de alto impacto pero confirmo contigo y creo que en el atuendo sí como que no me llegó tanto a la fantasía de recordar remontar esa época de ficheras como en este caso de un competidor anterior que fue winter lo que la vi más lencería más victoria secret tal vez correcto pero no tan ficheras pues después de regina la próxima que tuvimos fue a ibiza y visa te dejo empezar tu hermana adelante hermana pues el sol por cada hermana no tengo alcohol pero tengo agua dime hermana hermana pues yo pienso que se veía bastante bien recordemos que estas películas se caracterizaban poder por tener esta onda de albures si son muy mexicanos de la de la comedia en la cual galanes regularmente eran comediantes entonces siento que se que se fue por esa onda y me gustó me gustó bastante hay detalle y creo que en capítulo anterior hablaron de evitarse un poco por ejemplo el letrero que tenía en la parte de atrás como que no me gustó tanto si es que es que es que yo siento como que ella siempre quiere darle como que ese toquecito digamos como que teatral a su propuesta y entonces cuando se le ocurren estas locuras yo el cartel también lo hubiera cortado me guste su pelo la lesión del color guau pero el laufi me chocó al punto que sentí que lo estaba compartiendo con winter te juro que yo dije no pero a que a ibiza se le rompió lo que iba a sacar y fue como que dijo winter ya tú saliste dame el tuyo ahora porque lo vi parecido lo que pasa que winter estaba más cubierta pero tanto la construcción del pecho como la parte de atrás de lo que hacía la ilusión a la tanga eran idénticos para mí que ya trabajaron con el mismo diseñador o yo no sé qué pasó fueron a la misma tienda pero vi mucha similitud en los trajes de ellas dos a mí si te soigan está me hizo un poquito de ruido tal vez las copas de ibiza la sentí de repente como un poquito toscas pero se veía increíble porque también tenía un gusto muy prominente pero lo que sí me hizo ruido hermana no sé si lo alcanzas tú a percibir y nuestra bonita audiencia también que nos comente en la parte de atrás yo le alcancé a ver el sujetador que está morado o azul y en su momento dije porque está ahí eso fue hermana creo que es la más dragatrés y hablamos de mínimos detalles es que para vender ilusión de que estamos desnudas un implante de silicón no te va a ayudar porque siempre por algún lugar se te va a salir eso es bueno para vestidos bien pomposos bien voluminosos con ese vestido te puede funcionar bien estos pechos grandes pero para vender una no ilusión es muy complicado yo preferiría las que salieron a pecho raso como el ruido y o como regina que tampoco se puso nada y no estos implantes que cuando van de una luz una no ilusión se complica porque se va a ver el silicón se va a ver el relieve hermana y no así participantes raga diamante hermana que al respecto de raga bueno primero que hoy son hermanas porque tienen algo como que bien parecido de hecho es pues hay las nuevas red rabidu raga y genesis ya hermana hermana bella mira una cara totalmente nueva tú me pones a la raga de este episodio con la raga del episodio 2 y con la raga del episodio 1 y son tres mujeres totalmente distintas eso es lo que yo llamo versatilidad de salirse de esa zona de confort y es algo que yo por ejemplo criticó mucho en miami que la gente se hacen todos los días el mismo maquillaje y entonces yo adoro tanto cuando la gente trae propuestas trae cambio y esa niña hasta ahora o sea ella siempre es como diciendo me reconoce sabe quién soy no lo creo se veía espectacular tan bella como te ves tú por allá hoy creo de que la perla ayuda mucho se ve bien en escenario pero la vi demasiado artista la cosa latina versión latina de cristina aguilera en burlesque pero no vi fichera sinceramente la vi me encantó verla con ese abrigo y si dije ok porque me están donde esa mujer esa mujer costosa inalcanzable y y está padre o sea yo dije me fascina verla con esa tipo me gustó mucho y quiero resaltar cómo vendió el el atuendo como vendió la pasarela yo la veía muy segura la chiquita se veía preciosa yo estoy de acuerdo en todos tus comentarios hermana a mí realmente me gustó bastante esa mujer y bueno continuamos entonces con hunt y vi mira el pelo o sea un lo mismo casi que con regina totalmente estilizado diferente nada que ver pero igual me remonto a los años de los años de los años de los años yo creo que el jurado lo vio muy bien pero en cámara yo lo vi un poquito despeinado había algo ahí como que a la hora de hacer el chis algo fallo pero igual creo que para stage funcionaba la cámara es la que creo que fue la que tuvo demasiada alta calidad como para que uno lo pudiera ver y en el caso de ella independientemente de que letal le dijo no sé ni quién fue que si tenía tres colores la verdad en cámara no se me dio mucho a notar y te digo que su auto y me gustó porque porque yo sí puedo imaginarme a una fichera vestida de esa manera entonces yo yo como que la llevaron un poco duro el jurado pero es que a veces es como que ellos ni siquiera saben lo que están juzgando es como que ponen el tema google and ponen a yo ni hablar con un papagayo y entonces después es como que se limpian el el foterete las nalgas con todo lo que lo que piden y después no no tienen ni siquiera el basamento para juzgar porque la chiquita para mí fue una de las más ficheras porque así se ve se vestía una fichera obviamente honte y le dio su toque drag le dio su toque a plan y o su su sello pero para mí en en outfit cumplió mucho cumplió mucho pero igual me molestó quizás un poco la teta pero en general me gustó claro mira yo estoy totalmente de acuerdo contigo para mí ella estuvo increíble me gustó mucho que al final de cuentas tú la ves en escena sale y tú dices es hanti me explico sigue teniendo su sello yo yo creo hermana que si la si la valoró un poco rudo para mi gusto para mi gusto no debió estar en 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 los últimos lugares ya me de esta parte pero para mi gusto no me gustó mucho lo que presentó su cara limpia vamos sobre detalles tú hablabas sobre lo que es los petos los estos cortes hermana y bueno a lo mejor y eso de los tres tonos ya es irnos como algo muy muy quedado que en cámara a mí no me disgustaba hermana no se veía a ver muy muy bien el cabello lindo me llevaba hermana pues desde el inframundo hoy nos visita ok que te pareció hermana hermana me sorprendió me sorprendió que esta vez la vico salió de su línea de trabajo eso me queda súper claro desde que supe el reto supe que con que me va a salir mi tabú no me imaginaba una fichera debe en oscura y sin embargo se veía hermosa mucho su rostro que rostro hermana pero se me hace que ahí de estar el talón de aquiles de mis tabú yo siento de que ella se va a rehusar a salirse de personaje y eso le va a costar su permanencia en el en el reality porque uno entiende uno sabe tú puedes ser genesis post y tú eres la coneja y nadie te cambia pero a veces cuando tú estás en una competencia tú tienes que salirte de ti para convertirte en alguien más toca porque si no no ganas entiendes no sé casi que estás dejando ahí el cubo tuyo disponible y ella lo dijo muy claro que no se iba a salir de quién es ella la convicción se la aplaudo pero también para que dure tiene que dejar soltar la cuerda un poco sabes lo que te digo como dices tú le funcionaría también salirse del molde más o menos lo hizo o sea lo más que intentó pero seguir estando demasiado oscura o sea en el término de la brujería italia el inframundo claro no de blackface porque no queremos te dio fichera no porque estuvo muy dark entonces al menos que yo quiera ya teorizar conceptualizar y entender y montarme en el personaje y decir de que existe un mundo de brujas donde hay brujas doctoras brujas maestras y hay brujas ficheras y mi tabú en ese mundo de brujas es una bruja fichera pero fichera no vi pero respetó su drag entonces no se hermano lo que se me hace un poco complicado juzgarla porque hay no sé es es tan marcado quién es ella que uno dice wey qué hacemos entiende continuamos con mi gemela desde monterrey hermana ruby reyes hermana divina qué manera qué manera de vender qué manera de hacer todo qué manera de apoderarse de ese escenario pero no había fichera tampoco hermana no sé qué piensas tú confío yo confío hermana me encantó la manera en la que me lo vendió es más no me importa que no me digan que es fichera se lo compro realmente me gustó bastante me gusta su energía su dinamismo me gustó verla tan segura sin embargo la peluca si me hizo ruido hermana lo mismo que le faltó ahí había mirado mira mira la tuya mira la mía usted toma la peluca usted lo que se le conoce tiene que abrirla abrirla es primero para quitarle esa cosa desde lo que es ese plástico mucha lana mucho spray y después usted con un cepillo que es para eso y la abre que ya es ahí a peinar a peinar a peinar a peinar tú estás de acuerdo conmigo con que parecía que estaba sacada de la bolsa sacada a lo mejor es lo que pasó puede ser o sea en el corretaje uno nunca sabe estúpida que una para nada me gustó hermana muy de acuerdo de que haya pasado lo que haya pasado de que haya caído en el barón porque si hermana muy malo mira tú me dijiste lo escuché también en otras revisiones que la chiquita hace pelo pero yo no sigo viendo el trabajo del pelo de hecho era la misma peluca del primer episodio o estoy loca no ser bueno si no lo era era parecida pero ahí no hay trabajo ahí no hay nada una peluca muerta pacha casco el maquillaje demasiado exagerado y o sea tú podrás tener tu personaje pero tú tienes que también jugar con que por mucho que tú lo exageres estéticamente luzca bien mira el típico ejemplo trissi mattel ella es de rasgos exagerados pero luce bien sobre todo en un escenario que hasta en un teatro el que está en la última grada le va a ver la cara como si la tuviera de frente pero la boca de stupid drag creo que se le fue la mano se le fue la mano y es un gran problema que estoy viendo en el drag actual mexicano las bocas está bien tú puedes yo misma soy de poco labio yo me tengo a veces que obviamente remarcar pero es como no se está haciendo una tendencia a hacerse unas boconas no se ve bien quién les dijo no se ve bien quién las está engañando por favor no me gusta yo estoy de acuerdo mis labios tan grandes no me gustan inclusive yo me los tengo que ser más pequeños de mis labios normales de mira para que tú veas yo tengo que hacerme los más grandes siento que el atuendo nos queda de ver bastante esta onda del flecto en el en el pikachu como que me hace un poquito de ruido hermana pero nunca me ha gustado en nada o sea que me ha gustado verlo como esos flequitos así en películas que me ha gustado entonces como que dice yo y no sé aunado a que el body tal vez no le quedaba así embarrado el cuerpo sabes como que sí es lo que decíamos en general hay un factor ahí un común denominador que es el no ilusion que ha dejado haber algunas transparencias lo que había debajo y como que no se armaron ahí muy bien el cuerpo y me extrañé porque ya es de un cuerpo muy grande sea grande y muy acuerpada entonces quiero pensar que fueron el tiempo tal vez son damia carrereada el bustier no me fascinó tampoco sin embargo le lo que sí me gustó fue que estaba hecho como con ese diseño de flamas ajá y ella es mi hermana de fuego entonces dije bien bravo o sea sigues con de este marketing diciéndonos es estúpido pero el pechito era así eran dos limoncitos lo que tenía de teta eran dos limones marica hermana continuamos con abies hub desde tierras zapatillas semana a mí me gustó bastante abies hub se abrieron las puertas y dije wow realmente como ella lo dijo en el en el capítulo pues no se adaptaba mucho a su esencia a su estética y que lo supo resolver muy bien se me hizo bastante sentido me gustó mucho que vi su cara que pudimos todos ver su rostro bonito la vi sonreír la vi gozarlo tal vez como ella también lo mencionó no es la la dominatrix de la pasarela pero lo vendió muy padre la vi divertida y me gustó mucho ver esas esas mega boobies esa verla bañada por nada en boobies y moverse hermana me gustó bastante sí a mí por eso te digo como yo sé que ella se mantuvo fiel a su estilo se mantuvo conceptual entonces por eso tampoco yo puedo irme atacar a mi tabú porque también está defendiendo su drag como misma bien está defendiendo el suyo mi tabú está defendiendo el de ella entonces se entendió es muy artístico vanguardista era cada teta en una celebración de desde alguien del espectáculo como ya saben que no es una gran bailarina pues por lo menos mueve el esqueleto pero también lo hace campi cómico histriónico entonces marica si le quedó muy bien creo que sí fue bastante bonito muy conceptual no sea ahorita ciencias ciertas te puedo decir si me quedo con él con que sea el mejor de la noche déjame recordar a las demás evaluación pero me gustó bastante tenemos entonces a madison vas rey rindiendo oculto a la icónica link mail cuando yo la vi mi que nada ya tú sabes a dónde fue a dar me encantó que no entiendo la prótesis despegándose fue un error o era como haciendo la burla de todos los problemas con todo lo que se ha inyectado el inmei que ha tenido que su cara se le ha deformado eso eso no me quedó claro qué pasó madison fue que la prótesis no funcionó o fue a propósito pienso hermana que fue tal vez eso o sea no no me imagino que ella salía a la pasarela con algo despegado porque es muy perfeccionista está acto y la chiquita es muy perfeccionista y sabe hacer las cosas entonces no creo que que no haya funcionado y dijera bueno pues ya así salgo no pienso que tenía que ver con parte de la estética quería presentar y darnos a ver una ley tal vez no de la época de las ficheras cuando estaba joven hermosa bella y exuberante sino que nos dio una ley un poco más fresca por así decirlo ya con algunos años encima y con los diferentes procedimientos que se ha hecho en el rostro vaya el atuendo de ella lo mismo o sea no veo fichera tampoco vi más vi más cabaretera bebé mujer de stage de escenario a mí me gustó el color del el tono del amarillo me gustó o me gustó la combinación con eso quiso con él también muy latio muy límite o sea su representación creo que fue excelente fue muy buena me gustó bastante y al igual el bailecito dije bien me da límite y bueno entonces ahora si continuamos con la lunita la lunita la lunita la carmen salinas es todo en ese personaje que nos mostró fue icónica en ese tiempo hermana era una persona que estaba muy muy metida muy inmersa en lo que era el cine de las ficheras obviamente no hacía el show como como tal como gabriel como como ninguna de las ni sasha o sea ella estaba muy inmersa y al día de hoy sigue siendo una persona que que viene con ese con esta historia incluso ella parte de este espectáculo tan grande de producción que es aventurera entonces que tiene mucho que ver o sea igual no es no es el mismo género pero si ya hemos tenido a actrices como dis vegan y urca marcos protagonizando a la aventurera explico entonces por esas razones que siento que fue una buena elección a grase de un personaje tan tan querido tan cóntico actualmente como carmen de salinas hermana cuando hace la revelación muy pero me pasó lo mismo con regina lo que vi fue casi más que nada como que un poquito más no sé cómo que lencería no sé que tú crees fue acertado nos dejó ver ahora una luna lanzman en versión cabaret era sin embargo estoy de acuerdo contigo creo que vino sucediendo algo muy parecido con con regina que el atuendo yo lo encontré más lencería también hermana y aparte no era como 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 una lencería que me dejara con la boca abierta me explicó es que volvemos a lo mismo porque es que es el problema que la diferencia de ella es que era más vintage era como que más el estilo lencería antigua la de regina como que más la de hoy en día y entonces pasamos con el baño que me movimos y es menos me lo permito ya estoy en la parte en la que sí muy lindo que que un baño king pero pero sea ya ya yo no puedo ser hipócrita y seguir pretendiendo de que voy a amar por toda la temporada a memo para mí lo que él hizo hoy fue un gran fallo yo no entendí nada no no sé no sé cuál era la historia quizás era como que un señor mayor viviendo su fantasía de meterse en ropa de mujer y travestirse quizás era eso que piensas tú pero aunque haya sido ese igual line no 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 ya se me hizo ya como que ya como que qué más hay entiende pues mira yo hermana él va a tener mi corazón siempre porque va a ser mi esposo conejo tú lo sabes yo lo amo a ese hombre ay me mandan el primer conejito pero yo de entrada o sea no lo voy a no lo voy a justificar pero pienso que el tema el reto para él de vocación era muy complicado saber porque obviamente cómo llega a él hace una fichera cómo adapta su tracking a hacer una fichera sin embargo creo y me quiero hacer como ese coco wash de que lo que nos presentó fue inspirado en alguno de estos galantes de estas películas que digo que eran como más comediantes eran comediantes realmente y que se había puesto algo ahí en escena el hecho de la chica y disfrutó costó que estaba borracho pero él como nene él como nene si tenía cosas que podía hacer e historias historias que podía vender porque mira por ejemplo imagínate tú hipotéticamente que digamos de que él era un hombre que él adoraba el arte gay y quería hacer fichera y que digamos que la vida le permitió poder engañar a los productores a los dueños de local y logró ser pues una fichera en un club y nunca la descubrieron o sea que a lo mejor él pudo haber vendido una historia como que como él es bio king no se saliera de la hombría que él representa pero también lo pudiera o sea también como que es refinar un poco sabes lo que te digo y es lo que pasa que hay que dejar de pensar tanto en que no me quiero alejar de quién soy no corran el riesgo no está mal nadie te va a juzgar pero hay que ver la versatilidad hermana hay que ver porque es lo que ya me pasó a mí que ya me chocó si estuvo complicado hermana aceptemos lo estuvo complicado y fíjate tu idea estuvo muy buena claro estuvo muy buena rudy queda en el barón pero de momento la deciden salvar porque ganó el mini reto entonces queda estúpida contra hunt y vi he visto mucho en redes sociales que la gente consideraba de que estúpida merecía quedarse que hunt y vi tenía que irse pero a mí se me hace de hecho lo contrario al punto que para mí no te vi ni tenía que estar ahí porque para mí de hecho su outfit fue de los pocos que yo vi fichera entiende que respeto un poco más la originalidad del concepto entonces no entendí cada quien defendió la canción como pudo estoy de acuerdo contigo no sé por qué estuvo ahí en mi querida hunt en serio y en cuanto al desempeño del doblaje creo que aunque a una me dio una fantasía diferente desde su perspectiva hay personas es que número uno una tenemos energía que la otra bueno no se trata de energía la estúpida tenía más energía sí estoy de acuerdo tenemos energía y conti la vi un poco más pica por así decirlo pero al final de cuentas creo que ambas pero se veía bien se veía bien asco no dio evito lee sin peores el colchón que tengo que averiguar si se lo dieron jajaja se lo llevaba estúpida la pusieron en el altar de las muertas recalco muy emotiva la eliminación me llegó marica me llegó están jugando con el corazón de la gente la madra que está aprendiendo está aprendiendo a editar y muy bien y muy bien oh my god están ya peor que rupol con estos con estos cuentos que ponen a uno con la piel de gallina debe el proyecto va evolucionando para bien y eso hermana es lo mejor porque uno como espectador disfruta y así dure dos horas tres horas ahí vamos a estar viéndolo apoyándolo cantando y gozando si yo confirmó fue muy largo pero muy entretenido fue muy buen episodio a ti que te hubiera gustado que estuviera para ti para mí de corazón ibiza sin que se me quede nada por dentro el cartel estuvo de más odio que se le haya visto el sujetador ella tiene que preocuparse por sus detalles la silueta una vez más que le falla el traje casi una copia de la winter y qué es lo que sucede que le ha pasado a mucha gente que llega el show y hay dos putas con un vestido igual pero quién es la que gana la que salió primero sabes lo que te digo porque hermana porque la que pega primero pega dos veces claro entonces para mí ibiza debió haber estado ahí porque no me gustó para nada su trabajo estoy de acuerdo contigo hay hermana te yo no ponemos de acuerdo muy fácil es que tú no ves como la gente nos aman y todo el mundo dice que somos como que la mancuerna perfecta que somos el dúo de la historia huysen y yandel que yo debiera bajar 80 kilos y ser la nueva coneja no pero de verdad hermana yo creo que si tenemos química chica tú sabes y no sé es que de la gente yo creo que la gente se ha dado cuenta que nosotros nos queremos así mira de verdad fuerte y entonces nada pues bueno te voy a dejar por hoy ya no tengo que invitarte porque yo creo que ya es obvio que vamos a estar juntas toda la temporada gracias hermana gracias hermana estoy llevando el conteo de todo lo que estoy monetizando por vídeo porque tenemos que ir 50 y claro que se va mona te voy a decir una cosa hermana tú y yo nos podemos relajar las competidoras no porque hermana porque están en competencia gracias entonces mi hermana te quiero te amo y nos vemos entonces la próxima semana i love you todo mi corazón para ti allá en guadalajara igual para ti a mi hermana te amo hermana nos vemos la próxima semana y estos chicos de todo lo que tenemos por hoy gracias por habernos acompañado recuerden ustedes también opinen comenten de su criterio nosotros también respetamos mucho lo que ustedes como público tienen que decir lo que piensan lo que creen lo que les gustó no les gustó en fin para eso está esa caja de comentarios ahí debajo los quiero mucho y nos estamos viendo muy pronto bye